¿Qué tal chicos? Mi nombre es Duván Calderón Domínguez y en este momento me encuentro en el municipio de San José del Fragua, para ser más exacto, en el barrio Villasaray. Les cuento que el sábado pasado 27 de noviembre se llevó aquí, en esta linda comunidad, en articulación con la Alcaldía Municipal, Ejército Nacional y comunidad de este barrio, una actividad de pintar 15 casas de este sector. ¿Quieren ver los resultados? Acompáñenme. Estos fueron los implementos que utilizamos para llevar a cabo esta hermosa labor que se realizó en el municipio de San José del Fragua, por medio de una gestión que presentó la ALT ante el Ministerio del Interior. Todo esto con el fin de fortalecer el Consejo Territorial de Paz, Convivencia y Reconciliación de este hermoso municipio como lo es San José del Fragua. Con este acto de reconciliación y convivencia, se beneficiaron 15 familias del barrio Villasaray. Mientras unos revolvían y mezclaban, otros pintábamos en compañía del personal militar. Aquí todos trabajamos, desde el más pequeño hasta el mayor. Finalmente, entre el Ejército Nacional, Administración Municipal de San José, Gobernación del Caquetá y Comunidad, logramos el mismo objetivo. Embellecer los hogares de estas 15 familias. De antemano, debo agradecerle en primera instancia a Dios y a cada una de las personas que participamos en esta gran labor social. Y obviamente, a ti que estás viendo este video. Recuerda que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Recuerda que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Recuerda que el que no vive para vivir, no sirve para vivir. Recuerda que el que no vive para vivir, no sirve para vivir. Recuerda que el que no vive para vivir, no sirve para vivir. Gracias.